El brasileño Vinicius Junior sufre una rotura de ligamentos de la articulación tibio-peronea de la pierna derecha, como confirmaron los médicos del Real Madrid. Tras someter al jugador a una resonancia magnética que confirmó la lesión sufrida ante el Ajax, en la Liga de Campeones, tras las pruebas realizadas hoy a Vinicius Junior por los servicios médicos del Real Madrid. Se le ha diagnosticado una rotura de ligamentos de la articulación tibio-peronea de la pierna derecha. La pendiente de evolución, encendidos. En cruz azul, Aguilar y Méndez casi llegan a los golpes es el primero de los partes emitidos por el club. Madridista en una mañana en la que también se han realizado pruebas médicas a Lucas Vázquez y el Gales Gareth Bale, también lesionados ante el Ajax. Vinicius tiene dañado el tobillo derecho y estará varias semanas de baja, en torno a dos meses, por lo que se perderá el que iba a ser su debut con la selección brasileña absoluta. Tras ser convocado para los amistosos ante Panamá, del 23 de marzo, y la República Checa, el 26, de preparación para la Copa América.